Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Hemos utilizado la imagen de los trenes y de la cuchilla cortanieves en nuestra predicación anterior. Con un lenguaje un poquito más formal, ¿qué es el don de la esperanza? Es una obra que hace el Espíritu Santo en tu inteligencia y en tu voluntad, moviéndote y a la vez iluminándote. Te ilumina para reconocer, aunque sea borrosamente, un bien futuro, un bien arduo pero posible. Y te mueve, mueve tu voluntad, para que a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, no te detengas. Es una gracia, es un regalo del Señor. Esa certeza interior es la que permite conmover a través de la muralla. Y esa fuerza interior es la que permite derribar finalmente la muralla. Cuando se empezó a predicar el cristianismo en el siglo I, muy amplios sectores de la población greco-romana estaban completamente excluidos de una vida que tuviera algún género de sentido. Hay que recordar aquí que un gran filósofo como Aristóteles veía como perfectamente natural que hubiera esclavos. Y el 90% de la población en la ciudad de Atenas estaba constituida por esclavos. Y la vida de un esclavo era como la vida de un animal de carga. No podía disponer de sí mismo, tenía que limitarse a cumplir órdenes incluso absurdas y en más de una ocasión tenía que sufrir abusos de tipo físico y también de tipo sexual. Tener que gastarse, tener que esforzarse sin una meta, sin un sentido, era una vida cargada de absurdo. Pero no sólo este sector de la población, también las clases que consideraríamos más favorecidas, por lo menos desde el punto de vista económico e incluso intelectual, veían la vida y sobre todo el misterio de la muerte como una sombra sin mayor futuro, sin mayor significado. Siempre que lo menciono me impresiona hombres de la talla y de la inteligencia, de Marco Antonio, el emperador, o Cicerón, el gran estadista y orador, veían perfectamente natural el suicidio. Estos dos pertenecían a una escuela de filosofía llamada el estoicismo. Y para los estoicos, incluyendo también en ellos al famoso Séneca, que fue preceptor del emperador Nerón, ese no es un gran título, incluso Séneca veían como natural el suicidio. Esa familiaridad con el suicidio no es otra cosa, amigos, sino la familiaridad con la desesperación. Para ellos el suicidio era la única respuesta cuando se encuentra una gran muralla. Esa gran muralla puede ser el decaimiento propio de la vejez, o puede ser la enfermedad, el dolor, o puede ser el simple hastío de vivir. Es decir, que estos filósofos, los estoicos, con su amistad y familiaridad con el suicidio, nos están dejando ver que eran personas incapaces de eso que contiene el don de la esperanza. Tenían muchas murallas y frente a las más altas y gruesas, su única respuesta es ¡Mátate! ¡Mátate! Es lo único que ellos podían decir. Otras escuelas de pensamiento, de filosofía, no estaban mucho mejor posicionadas era famosa en aquella época también la escuela de los epicúreos. Sin entrar aquí en largas explicaciones sobre el origen de esta escuela, lo concreto de los epicúreos a la altura del siglo I, cuando se predica el Evangelio, lo real y concreto de los epicúreos es que ellos predican el gozarse la vida, goza el momento presente, no te hagas problema. Es verdad que Epicuro, el fundador de esta escuela, miraba los placeres intelectuales como alcanzar la verdad o como tener paz en la conciencia, miraba a esa clase de placeres como los más deseables. Pero repito, lo real y concreto es que la escuela epicureísta había degenerado bastante y el concepto que tenía el público en general sobre ellos y por alguna razón había ese concepto, es que eran simplemente gente ávida de placeres, placeres de comida, de comodidad, de sexo. Y claro, estamos hablando de escuelas filosóficas de hace dos mil años, pero estamos hablando también de seres humanos, hombres y mujeres como ustedes y como yo. Y el estoicismo y el epicureísmo, de alguna manera siguen vivos. También en nuestra época hay muchas personas que tratan de plantar cara dura a las dificultades, pero llegados a ciertas circunstancias dicen ¡Permítanme eutanasiarme! El gusto por la eutanasia, el empezar a utilizar ese lenguaje de que hay una muerte digna y deben permitirme morir con dignidad, es, de nuevo, el estoicismo. Que no todo es malo, ni estoy diciendo yo eso. Y con respecto a los epicúreos o epicureístas, si soy más preciso, pues eso también está en nuestra época. La gente que cree que simplemente hay que gozar mientras uno puede gozar, pero eso tampoco responde nada. Porque cuando llega el obstáculo, cuando llega el problema grueso, ahí donde no hay nada que gozar, ¿qué vas a decir? Pues vas a decir seguramente lo de aquel morenito que le encantaba bailar salsa. Lo bailado nadie me lo quita. Es cierto. Nadie te lo quita, pero tampoco lo tienes. ¿Dónde están los bailes de otra época? Uno que otro recuerdo, una que otra foto, pero eso no es deleite para el momento presente. En ese ambiente en el que florecían especialmente estas dos escuelas filosóficas, viene la predicación del Evangelio. Te invito a que en los siguientes cinco minutos trates de ubicarte en lo que podía sentir una esclava, una esclava o un esclavo del siglo I cuando empezaba a escuchar a un hombre como Pablo, como San Pablo. Este es un esclavo que fue enviado al mercado. Tiene que utilizar la mañana en recoger los víveres para llevar a la casa de su señor. Lleva unos animales que tendrán que volver cargados de harinas y de frutas y de verduras, de todo lo que comemos los humanos hace mucho tiempo. Va bajando hacia el mercado, hacia la plaza del mercado, lleva un par de animales y lleva canastos o cosas parecidas para llevar lo que va a comprar según le han encargado. Y se pregunta si su vida es muy distinta de la de esos animales. ¿Cuántas veces le ha tocado cargar y cargar y cargar cosas? ¿Cuántas veces ha tenido que cargar con los insultos? ¿Cuántas veces ha tenido que cargar con la culpa de lo que no ha hecho? Él se siente como otro burro, asno o buey. Con la diferencia de que él anda en dos pies y los otros en cuatro patas, pero él se siente igual que ellos. No le pidas alegría a ese rostro. No le pidas luz a esos ojos. No pidas una palabra de contento. simplemente lleva con enorme cuidado la bolsa del dinero porque sabe que cualquier moneda que se pierda significará azotes y azotes y más azotes como ya le pasó una vez. Su única preocupación es llevar bien ese dinero. Su único futuro es seguir comprando ese mercado semana tras semana. su única esperanza es que la salud le resista porque no quiere que a él le pase lo que le sucedió a otro esclavo que era el que hacía el mercado antes. Ese otro esclavo le empezó un dolor en una pierna. Hoy llamamos a ese dolor siática. Es un problema que se origina en los nervios de la columna. Pero en aquella época nadie sabe qué es siática. Nadie entiende por qué un esclavo no puede caminar. Nadie sabe para qué sirve un esclavo que no puede caminar. Y a ese esclavo que no puede caminar después de más de 30 años de servicio lo vendieron por dos monedas de cobre en el mercado seguramente para que se lo llevaran a las minas y el que entra a las minas nunca sale ni siquiera a ver la luz del sol. Por eso este primer esclavo de mi historia el que va con los burros solo tiene una preocupación y solo tiene una esperanza. Su preocupación es no perder el dinero porque no quiere que lo vuelvan a azotar y su esperanza es que todavía le resistan las piernas muchos años para que no lo vendan por dos monedas de cobre. y llega así al mercado en la ciudad de Filipos y se encuentra con que hay un hombre de mediana estatura algo descuidado en su aspecto personal una barba larga y está hablando de un cierto judío la escena no es demasiado común pero tampoco es demasiado extraña Filipos una ciudad de Macedonia es lugar de comercio es lugar de encuentro entre la civilización que hoy llamamos europea y la civilización asiática por consiguiente no es demasiado extraño encontrar cada loco vestido de cualquier manera y predicando cualquier cosa de modo que este esclavo que va con sus dos burros y que tiene toda la mañana para hacer un mercado realmente simple se detiene por curiosidad a oír lo que está diciendo ese señor y ese señor que se llama Pablo se llama Pablo de Tarso está hospedado en la casa de una señora de ahí de Filipos una señora llamada Lidia esa señora es de familia judía de una familia bien acomodada y de ella habla el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 16 este esclavo llega a la plaza de Filipos lo que nosotros llamaríamos la plaza de mercado y se da cuenta que cerca del loco este que se llama Pablo está esa señora que es una señora relativamente distinguida y eso le llama la atención como es posible que una persona que es libre y que es ciudadana romana esté de alguna manera patrocinando a un charlatán que ya viene con sus historias de una religión que no se sabe de donde sale parece que es un judío y el hombre después de escuchar dos o tres frases considera que ha oído suficiente está a punto de retirarse de esa escena cuando Pablo dice y en ese momento la voz del predicador le parece por alguna razón profundamente convincente y dice Pablo todas las naciones tendrán que comparecer ante el Dios verdadero ese es un lenguaje que este esclavo el que lleva a los dos animales no había oído nunca es verdad que muchas religiones de Asia empezando por la religión de Zoroastro hablan de un solo Dios eso no es completamente nuevo para él lo que le parece extraño es que se hable de que todas las naciones van a ser juzgadas y sigue hablando Pablo todos hombres y mujeres esclavos y libres todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Jesucristo porque Dios ha designado a su hijo Jesucristo para que juzgue a todas las naciones vuelve a repetir es la primera vez que este hombre en sus cincuenta y tantos años de vida escucha que se diga que alguien va a juzgar al amo a ese amo que es capaz de reventarle las espaldas con azotes por haber perdido unos cuantos denarios es la primera vez que él escucha que hay un mismo juez para el amo y para el esclavo y sobre todo es la primera vez que él escucha que hay un Dios que está por encima de todos y que nos trata a todos iguales de modo que detiene por segunda vez su camino vuelve su mirada hacia Pablo y descubre una luz nueva en los ojos de este hombre esta vez le parece más interesante el charlatán ese que no se sabe de donde viene pero que se expresa muy bien en la lengua griega que todos utilizan y sigue hablando Pablo y Pablo dice nos ha dado señal del poder de Jesucristo a través de grandes milagros y estos milagros se han concedido para aquellos que tienen fe y hemos visto de estos milagros los hemos visto en Listra 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 es una ciudad que le suena a este esclavo Listra queda en la actual Turquía Macedonia queda al norte de Grecia Listra está lo suficientemente cerca para que este esclavo sepa que esa ciudad existe o sea que no es una historieta nada más y sigue hablando Pablo en la ciudad de Iconio el poder del señor Jesús le devolvió la vista a uno que está ciego yo sé que ustedes encuentran dificultad en creer esto pero hace poco ha querido venir desde su lugar desde Iconio ha venido aquí y está conmigo está con él o sea ese Jesús cura gente y se queda asombrado y entonces toma la palabra este que ha sido curado de sus ojos y dice un saludo que es muy raro en griego cuando se habla desconocidos cuando se habla entre amigos es común pero cuando se habla desconocidos es completamente inusual Adelfoy dice hermanos hermanos nadie saluda así en una plaza en Grecia nadie se dice hermanos en el espacio de la familia se dice hermanos a los amigos íntimos pero llamar hermanos a todos y este hombre de Iconio que había sido ciego empieza a contar su historia y resulta que ese hombre había sido esclavo y este primero dice pues yo soy como él de hecho tienen casi la misma edad y el ciego empieza a contar la predicación de San Pablo y empieza a contar como los demonios se rinden ante el nombre de Cristo y empieza a contar de otros milagros que él vio después del milagro que Dios le hizo a él devolviéndole precisamente la vista y este primero ya no sale de su asombro ya no quiere hacer mercado ya ahora quiere seguir oyendo la parte que más le llama la atención es lo que dice hacia el final el que había sido ciego dice es tan grande el mensaje la buena noticia que trae este este predicador que nosotros llamamos apóstol este Pablo tiene un mensaje tan grande que le cambió el corazón a mi amo y mi amo ahora ya no me trata como un animal y en ese momento este el ciego curado voltea sus ojos sanos hacia los animales que lleva el esclavo del mercado y este se queda pensando y si a mi me pasara lo mismo si mi amo pudiera creer que no tiene que maltratarme más que no es necesario humillarme que yo entiendo que no tiene que no tiene que gritarme a todas horas que no tiene que hermanarme con las ratas y los sapos y que no tiene que violar a mis hijas entonces siente rabia una rabia que se le ha acumulado en 50 años de vida pero no se atreve a hacer nada y solo aprieta en el puño las monedas del mercado pero el otro esclavo sigue hablando y termina diciendo porque hay una oración que ustedes también la pueden aprender y esa oración dice que todos nosotros somos adelfoi somos hermanos pater gemón joventois uranois repitan conmigo dice el y empieza a enseñarles el padre nuestro decir que hay un dios y que ese dios es padre y que todos somos hermanos y que un día el corazón de mi amo puede cambiar y que ya no me va a maltratar más y entonces termina diciendo después de que intentó enseñar el padre nuestro nadie se lo aprendió esa vez termina diciendo el día más feliz de mi vida fue el día en el que nos sentamos todos juntos el hombre de los animales el del mercado empieza a llorar él nunca se ha podido sentar con su amo nunca 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 ha podido siquiera imaginarlo nunca eso no puede suceder nunca porque mi lugar es con las ratas y con los sapos y yo soy un asco yo no merezco sino que me golpeen si me equivoco y este otro se pone a hablar de que se sentó a la mesa con su amo y empieza a contarles una cena que celebró Pablo pero no comieron muchas cosas solo había una copa muy grande que tenía vino y Pablo dijo unas palabras sobre el vino y les dijo que era la sangre del señor porque el que toma el que bebe del cáliz es de la misma familia y dice este hombre el que había sido curado el día más feliz de mi vida fue cuando yo pude tomar de la misma copa de mi amo y al final todos nos dimos un abrazo de paz este tipo este tipo no puede parar de llorar él dice eso no existe eso no puede suceder eso es mentira este es un mal chiste de los duendes este es un mal chiste de los demonios esto no es sucede esto no existe y se aleja con sus animales no alcanza a creer que el evangelio sea verdad no puede creerlo pero cuando ya se está alejando alcanza a escuchar la voz de Pablo que claramente tiene mucha práctica en esto de predicar y claramente con ese grito quiere alcanzar a ese esclavo que todo el mundo vio que estaba llorando de una manera tan conmovedora lo último que gritó Pablo fue hoy es un día santo para los judíos hoy es sabad sabad nos estamos reuniendo en la sinagoga el próximo sabad nos volvemos a reunir para los que quieran venir para los que quieran venir y aunque este esclavo no podía creer todas esas maravillas que estaban diciendo esas palabras el próximo sabad nos volvemos a reunir encendieron en él una lucecita quizás la vida puede ser otra cosa esa lucecita se llama la raíz de la esperanza tal vez la vida puede ser otra cosa y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando te regala el don de la esperanza si tú has sido víctima de un vicio si tú te sientes en cadenas como ese esclavo estás encadenado a un vicio y tú dices yo no puedo dejar de ser mujeriego o estás encadenada a un resentimiento y tú dices yo jamás podré perdonar a mi esposo o estás encadenado a un vicio y dices yo nunca podré dejar de beber o estás encadenada a un vicio y dices yo nunca podré abandonar el casino si tú sientes que esas cadenas pesan sobre ti que tal que hoy el Señor te pueda regalar una lamparita una que tal que tú puedas decir quizás la vida puede ser otra cosa quizás además del orgullo y los insultos y la arrogancia y los prejuicios y la actitud defensiva y ese pelear ese continuo pelear porque yo y yo no me dejo y yo no me voy a dejar de ninguna mujer pues yo tampoco me dejo de ningún hombre quizás la vida puede ser otra cosa al sábado siguiente claro este hombre volvió y también al otro sábado y él no era judío entonces él se volvió una cosa que en ese tiempo se llamaba prosélito se llamaban prosélitos los que eran entusiastas de los judíos pero que por distintas razones nunca se pasaban al judaísmo además los judíos tampoco eran muy inclinados a dejar entrar gente a su religión como Pablo predicaba en la sinagoga entonces éste iba allá cerca de la sinagoga pero en realidad no quería ser judío lo que quería era oír el evangelio un día las autoridades judías de Filipos se saturaron y dijeron no más con este señor y encarcelaron a Pablo pero cuando Pablo salió de la cárcel eso no duró mucho siguió predicando pero ya no en la sinagoga y este esclavo ya no se perdía una sola predicación de Pablo todavía no había cambiado nada en su vida ¿no? el amo seguía siendo el amo seguía insultándolo seguía maltratándolo seguía tratándolo como una cosa pero cada vez que oía de Jesús cada vez que oía del amor de Dios cada vez que hacían una oración lágrimas y más lágrimas y una paz intensa venía a su corazón y él empezó a sentir aunque nadie me libere en esta tierra ya he aprendido que hay algo que se llama la resurrección anástasis llaman eso los griegos ahora sé que existe la anástasis y si Cristo no me da la libertad en esta tierra seré libre para toda la eternidad cuando resucite eso se llama esperanza pero su cara ya cambió su sonrisa volvió la luz retornó a sus ojos de modo que los otros esclavos de la casa donde él estaba empezaron a sentir que este hombre tenía algo distinto ya no maldecía ya no criticaba ya no quería hacerle hechicerías ni brujerías al amo ni a la señora y de vez en cuando se metía en su habitación y decía unas cosas que nadie sabía que eran estaba diciendo el Padre nuestro que se volvió su oración favorita y así empezaron a convertirse uno por uno estos esclavos y luego las esclavas de la cocina las que ayudaban a la señora las que la maldecían las que sentían ira las que cuando ella no estaba hablaban y se reían y decían es una pura cerda es una cerda tú la odias tanto como yo no yo la odio más pero esas esclavas dejaron de maldecir dejaron de invocar demonios y empezaron a orar y un día la señora de la casa sintió que algo raro había y se puso a hablar con la esclava mayor la de mayor confianza y esta aunque estaba temblando de miedo le dijo es que hace unos meses estamos escuchando la predicación de los cristianos un día esa casa se volvió cristiana un día todos llegaron a creer en Jesús todo empieza con una pequeña luz una muy pequeña luz pero no hay que dejarla morir y esa pequeña luz hay que alimentarla con oración y hay que hacer comunidad en esta época nuestra no existe la esclavitud de esa manera existen otras esclavitudes pero yo te digo lo que cantan por ejemplo estos muchachos eso que cantan algunas veces como eso que dice Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad eso es verdad y es muy necesario que los matrimonios reciban esa luz nueva y empiecen a creer que las cadenas se pueden reventar Cristo rompe las cadenas un día el esclavo de este relato que les digo tenía que quedarse en casa y el amo que ya se había hecho cristiano tenía que viajar hasta Roma Filipos queda al oriente de Macedonia que queda al norte de Grecia mira donde queda Roma en Italia era un viaje de meses y como el más rebelde de los esclavos era este el del mercado para humillarlo delante de los demás cuando él se iba siempre le dejaba un tobillo amarrado con una cadena de unos 20 o 30 metros como un perro y él ya sabía que eso sucedía de hecho tenía un tallo grueso en el tobillo por las muchas veces que le habían puesto esos hierros después de reventársele la piel innumerables veces al fin le había salido un callo muy grueso entonces el amo reunió a la gente de la familia y dijo mi hijo mayor queda a cargo como de costumbre pero el hijo mayor no tenía sino 16 años por eso se necesitaba tomar ciertas medidas ya este estaba esperando lo de costumbre oye tú ponle la cadena al otro ya le estaba esperando siempre sucedía pero esta vez no dijo eso me voy para Roma solo quiero decirles que lo que hay en esta casa tiene que ayudarnos a todos y todos vamos a cuidar de lo que hay en esta casa reconozco que me voy con un poco de temor pero esta vez no habrá cadena para nadie para nadie libertad libertad por fin Cristo rompe rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas un día la cadena se revienta un día ya no hay necesidad de encadenarme un día soy libre libre en el nombre de Jesús libre y hay que poner la mirada en esa libertad tu querido hombre que estas aquí tu no tienes porque estar encadenado a nada tu tienes que aprender a amar en libertad el apóstol Pablo el del relato por supuesto escribió en la carta a los gálatas estas palabras para ser libres nos liberó Cristo pero que nadie se aproveche de la libertad para el pecado somos libres y tu tienes que ser libre hermano hermana tu tienes que ser libre libre de todo vicio libre del pasado libre del miedo libre y la cuchilla cortanieves lo que te esta diciendo en el fondo es que cuando lleguen los recuerdos cuando lleguen las tentaciones cuando lleguen los problemas hay uno que es más fuerte y ese que es más fuerte vive en ti y se llama Jesucristo vive en ti eso es ser cristiano con esa fuerza el evangelio se extendió en la comunidad de Filipos si tu quieres saber el amor que los filipenses o sea los de Filipos le tuvieron a Pablo lee pronto por favor la carta a los filipenses tu veras como esa gente amaba a Pablo de un modo intenso lee hechos de los apóstoles capítulo 16 y la carta a los filipenses ahí encuentras el ambiente en el que se sitúa el relato que te he hecho así cambió el mundo con la fuerza de la fe con la fuerza de la esperanza con la fuerza del amor vamos a hacer un comentario sobre que significa esa esperanza en el varón y en la mujer para que aprendan a complementarse por favor es muy importante decíamos ayer que cuando tu salgas de aquí si eres hombre puedas decir te doy gracias Dios mío y me siento feliz de ser varón si eres mujer es muy importante que tu salgas de aquí diciendo Señor Jesús Padre Dios te doy gracias me siento feliz soy mujer eso es lo que quiere la iglesia nosotros los varones cuando afrontamos los problemas buscamos soluciones las mujeres cuando enfrentan problemas en primer lugar se preocupan por la persona que está sufriendo la mujer mira en primer lugar como se siente la persona que está viviendo que le hace falta a la persona el hombre en general mira más bien las situaciones los esquemas las cosas y trata de llegar a qué es lo que hay que hacer de una manera un poquito simplificada yo no digo que todas las mujeres piensen como yo estoy diciendo ni que todos los hombres sean como yo estoy diciendo pero en general pero en general en un problema la mujer tiende a dirigir su atención a esta pregunta ¿a quién hay que atender primero? ¿y qué está viviendo esa persona? en un problema el hombre tiende a fijar la mirada en esto ¿qué es lo que está causando este problema? ¿qué hay que hacer para acabarlo? la mirada del hombre tiende a ser objetiva es decir objetivizante si puedo usar esa palabra trata de encontrar causas y trata de eliminar causas y trata de establecer principios de acción y trata de formular reglas tiene una teoría y de ahí deduce una regla la mujer no le interesa tanto la teoría ella entra profundamente en el corazón de la persona que está viviendo ese problema y le acompaña los psicólogos y los científicos que estudian estas maneras diferentes de afrontar las dificultades o sea de afrontar la nieve los hombres y las mujeres han llegado a la conclusión de que ninguna de las dos estrategias es mejor que la otra y que ambas se necesitan de hecho una de las razones porque las que las mujeres tienen muchos menos ataques cardíacos que nosotros los hombres una de las razones son varias pero una es por lo que se puede llamar un sistema difusor de estrés o de tensión el sistema difusor de estrés de la mujer se llama voy a llamar a todas mis amigas la mujer llama a una amiga y le cuenta la historia de lo que le preocupa la amiga la escucha le da un caso paralelo le manifiesta solidaridad si es creyente la amiga le dice voy a orar por ti no te preocupe luego la otra amiga vuelve y oye la misma historia luego la otra amiga y así le cuenta a cuatro amigas y al final cuando ya el esposo empieza a preocuparse por la cuenta del teléfono dice ay me falta llamar a mi mamá y el hombre en general no entiende a que está jugando la esposa porque le cuenta lo mismo a todo el mundo porque tiene que estar mostrando y exhibiendo los problemas nuestros en todas partes además cuantos consejos necesita pregúntale a alguien que sepa y que esa persona dé un consejo sano y sígalo ya ese es el hombre encontremos la raíz del problema eliminemos la raíz arreglado el problema todos contentos que es esa contadera y hable y hable y un chismo reo y después va uno por la calle y todo lo miran ay este es el esposo de la emproblemada pero el hombre no se da cuenta que la mujer en ese compartir interpersonal lo que está haciendo es recuperar ella misma la suficiente perspectiva y serenidad para afrontar de todas maneras el problema y parece que a largo plazo esa estrategia es mejor si se tiene en cuenta que en promedio las mujeres viven dos o tres años más que los hombres por eso la próxima vez que discutas con tu esposa ella probablemente te va a mirar y sacará tres deditos ¿sabe qué significan esos tres deditos? cuando te mueras me quedan tres añitos esos tres deditos también significan me estoy ganando tres años de vida con este sistema de difusión de estrés el sistema de difusión de estrés de las mujeres es muy interesante es muy muy interesante el hombre en cambio ante una grave dificultad tiende a encerrarse espere espere voy a pensar bien ¿qué es exactamente? ¿dónde está la cabeza de la serpiente para darle un martillazo y se acaba todo? el hombre quiere encontrar eso que es la causa última y quitando eso queda todo resuelto escena típica le dice la esposa al esposo ¿cuándo vas a hablar con tu hijo mayor? algo le está pasando yo sé yo sé el corazón de una madre avisa yo sé ay no pasa nada cosas de muchachos yo era lo mismo yo era lo mismo por eso mira como te volviste yo no quiero que mi hijo se vuelva como tú bueno ella no dice nunca eso nunca las mujeres son inteligentísimas jamás va a decir eso pero si lo piensa entonces al fin bueno ¿y de qué tengo que hablar con él? ¿qué es lo que tengo que hablar con él? pues que es perezoso y que es desagradecido todos los muchachos son perezosos y son desagradecidos yo que voy a hablar con él me siento y le digo eres un perezoso esa parte regaños te toca a ti eso es de tu resorte eso te toca a ti finalmente la mujer precisa el tema yo creo que las amistades con las que están dando nuestro hijo mayor no le convienen yo creo que él no sabe elegir sus amigos yo creo que hay que hacer algo él ya no me pone cuidado a mí él necesita una palabra del papá el papá eres tú ve y habla con tu hijo cuando finalmente después de decirle 44 veces lo mismo y ya empezar a secarlo porque lo va secando poco a poco cuando ya empieza a secar al esposo entonces él dice bueno voy a hablar con él hijo ¿qué pasa papá? claro otro hombre ahí está pintado bueno hijo tenemos que hablar yo creo cuando quiera papá entonces se sientan los dos en la sala usted usted sabe de qué le voy a hablar no pues es que su mamá y yo mejor dicho más su mamá usted sabe cómo es su mamá ya ahí se dañó ya la conversación se dañó ahí obviamente la mamá está oyendo obviamente se sabe que está oyendo si tiene que colgarse del tejado de la casa con una cuerda pero ella está oyendo ella está oyendo eso es así bueno el hecho es que su mamá y yo y si tal vez tiene razón eso las mujeres aciertan algunas veces pues creemos que usted no sabe elegir amigos o sea yo solo le digo una cosa yo solo le digo una cosa sepa escoger y si usted escoge mal sus amigos aténgase a sus consecuencias y eso sí no me haga perder ni tiempo ni plata ¿entendió? sí bueno yo veré se acabó la conversación tres minutos y medio la conversación no logró el objetivo la mamá queda decepcionada ¿qué faltó en esa conversación? pues faltó lo que tiene la mujer faltó esa conexión emocional esas son las conversaciones entre amigas por eso hablan y hablan las amigas y se miran y se ríen al tiempo y luego lloran al tiempo y luego recuerdan al tiempo ¿qué es toda esa cosa al tiempo entre mujeres? ¿qué es? se llama sintonía emocional significa asegurarme de que estás sintiendo lo mismo que yo siento los hombres no estamos acostumbrados a hacer ese ejercicio pero lo pagamos muy caro ahí está el problema por eso digo que los hombres y las mujeres afrontamos los obstáculos afrontamos la nieve de dos maneras distintas pero la manera femenina tampoco es perfecta me disculpan las señoras que yo sé que ya iban a salir de aquí midiendo como medio metro más pero déjeme decirle la manera femenina tampoco es perfecta porque la manera femenina degenera en algunas ocasiones en que yo comprendo es que yo lo comprendo lo comprendo entonces en mi país que usted sabe que ha tenido históricamente unos problemas muy graves de narcotráfico entrevistan a la mamá de un capo de narcotráfico y él dice en el fondo es bueno no es que es mi hijo entonces el esquema femenino tampoco es perfecto afrontar las dificultades con esperanza es un don del espíritu pero en el hogar se necesita tanto el enfoque masculino que concreta que delimita y que quiere resultados tangibles como el esquema femenino que hace ejercicio de empatía acompaña y mira el contexto una pareja que sepa amarse una pareja que tenga Dios en el corazón sabrá asumir de la mejor manera esa nieve que quiere frenar el tren porque ya no se trata solo de que ustedes como pareja lleguen hasta el final se trata de que la familia de ustedes sea bendecida y para que entonces se cumplan ustedes lo que dice la santa biblia hasta la tercera y la cuarta generación que seas feliz y que puedas ver con gozo a los hijos de tus hijos amén pongámonos de pie para una breve oración por favor Carla al principio nos estaba dirigiendo una invocación al espíritu yo creo que después de esta enseñanza entendemos porque se necesita espíritu mire uno sin espíritu santo no va muy lejos de verdad que no uno necesita de Dios necesitamos esa luz necesitamos esa gracia necesitamos ese poder y lo más hermoso es que como decía San Basilio Manny el rocío del espíritu la lluvia del espíritu le llega a un manzano y le hace producir manzanas el rocío del espíritu le llega a un rosal y le hace producir rosas el espíritu no te cambia te lleva a la plenitud de lo que tú podrías ser y eso es lo que queremos de nuevo hombres felices y agradecidos de ser hombres mujeres felices de ser mujeres parejas agradecidas con Dios por su vocación papá Dios por misericordia mirando el corazón de tu hijo Jesucristo derrama el espíritu santo de Dios sobre estas parejas papá Dios mira los hombres que están aquí quizás algunos están encadenados que sea esta una noche de liberación rompe cadenas señor porque tengo que ser esclavo de que solo Cristo es rey en mi alma y a él y a él quiero servir con todo mi ser solo Cristo siente ese gozo hermano varón siente el gozo de recibir a Cristo con todo su poder en tu vida y tú mujer por qué encadenarte algo por qué encadenarte a lo que es vano por qué encadenarte al pasado al dolor al resentimiento por qué por qué encadenarte con una baja baja autoestima que depende de algo que te pasó hace no sé cuántos años rompe esa cadena mujer en el nombre de Cristo sé libre señor ven con poder sobre esta asamblea haz maravillas señor en tu pueblo libera y desata para que muchos lloren pero de pura alegría de pura alegría señor que haya muchas lágrimas pero de puro gozo y que haya muchas canciones pero de pura alabanza esto suplicamos en el nombre poderoso de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos amén suscríbete Gracias por ver el video.